...muy grande. Desayuno con un crack. Amadeo Carrizo. Y con muy ricos pastelitos. Con la boca llena igual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece los pasteles que hago yo? Son muy buenos, los hace el mismo Amadeo. La verdad es que cuando llueve, ¿eh? Cuando llueve. A mí me dedico a eso, a hacer pastelitos de... De hojales. Amadeo, hablemos del récord. ¿Cuántos minutos invictos? Bueno, creo que se cumplieron ayer 769 de minutos, contra 743 que tenía el marquero Roma. ¿Y usted el arco contaba los minutos sobre el reloj? No, trataba de no hacerlo porque estaba preocupado, concentrado en el juego. Y en esos momentos, la delantera de Vélez parece que estaba muy ansiosa de hacerme el gol. Así que no podía perder un instante de atención sobre eso. Pero me manifestaban los muchachos, los fotógrafos, y atrás, los minutos que iban corriendo. Y lógicamente me preocupaba un poco. Y la hinchada estalló en un grito, en una ovación cuando se lo cumplieron, ¿cierto? Qué hermoso fue ese día. Ayer fue...